Para que exista una democracia, los griegos que inventaron la palabra y el contenido y todo, tenía que existir también la educación, la paideía. Y la educación era, educación es cultura, la cultura se dijo en griego paideía, educación. La cultura es educación. No, la cultura no es solo el maravilloso horizonte de literatura, de arte, de música, etcétera, que nos circunda y que no podemos olvidar. Por eso yo soy defensor cada vez más del pasado. Me molestan. No, es que hay que pensárselo en el futuro. Pero ¿cómo pensar en el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Lo que sí está en nosotros, cerca de nosotros, haciéndonos, es el pasado. Por eso me parece verdaderamente grotesco, por no decir un adjetivo más fuerte, eso de que hay que olvidar. No hay que tener memoria, pero si tú no tienes memoria, eres un alzheimerico colectivo. ¿Cómo que no hay que tener memoria? Si somos esencialmente memoria. Si los seres humanos son memoria. Entonces, como es el no saber y desde dónde… No, mira el futuro, ¿desde dónde saltas? ¿Desde dónde saltas al futuro? En primer lugar, porque el futuro, como hablábamos creo esta mañana, el futuro no se ve. ¿Dónde está el futuro? El futuro se hace al andar. El futuro se va creando, pero se va creando desde el pasado, desde lo que hemos sido. Si yo me hubiera levantado esta mañana y no supiera quién soy, ni que tenía que venir aquí esta tarde, ni que vine hace dos días de Madrid… O sea, la memoria nos constituye, nos esencializa. Los seres humanos somos memoria fundamentalmente. Recordar es, al contrario, saber dónde estamos y saber quiénes somos, y saber qué hemos vivido. Un pueblo que no sabe cuál es su pasado está condenado no solo al futuro, sino a convertirse en piedra. No tiene futuro. Entonces, la posibilidad de tener futuro es precisamente la memoria. Por eso, los defensores o programadores, en mi opinión, de la desmemoria, yo no sé si hay algo psicoanalítico, un momento psicoanalítico monstruoso, de querer olvidar para que ese olvido justifique cualquier vileza del presente con la tranquilidad de que nunca será recordado. Y entonces, eso no nos da un espacio de libertad para hacer lo que queramos, porque las vilezas, las maldades, porque también existe la maldad. Yo soy optimista, pero de cuando en cuando he visto una cosa que se llama la maldad en algunos seres que a lo mejor es inconsciencia de esa maldad, pero que tiene que ver con la ignorancia y que tiene que ver, por supuesto, una vez más con la educación.